Gracias. Pronto estarás relajado, Honor, ¿bien? Lo estás logrando. Te lo agradezco. Es un placer. Entonces, me voy para que puedas trabajar, ¿está bien? Lale, quédate, no tengo nada importante que hacer. No, no está bien, porque es tu oficina y la voy a respetar. Está bien, regresa cuando tú quieras. Bien. Por cierto, el desayuno estuvo delicioso. Muchas gracias por prepararlo. Eso fue muy lindo de tu parte. No fue nada. Me alegra que te gustara. Me encantó. Disculpa. Sí, diga. Sí, ¿de qué lugar? Ah, ya, pero yo había hecho mi cita para el fin de semana. ¿Es el día de hoy? Espere. Voy a preguntarle a mi prometido. Espere. Eh, Honor, dice que el doctor no estará el fin de semana y quiere que sea el día de hoy. Está bien, iremos. Le digo que sí. Está bien. Está bien, a las tres no hay problema. Está bien, los llevaré, está bien. Sí, gracias. ¿Qué es lo que tenemos que llevar? Eh, necesitan los estudios anteriores. Está bien, entonces hay que llevarlos. Así es, así es. Están en tu casa, están en... Bueno, están guardados en nuestra habitación. ¿Nuestra habitación? Está bien, primero pasaremos a casa por los documentos y después iremos directo al hospital. Gracias. Está bien, entonces tenemos que irnos ahora. Está bien. Ah, Zule, me retiro. Los papeles firmados están sobre mi escritorio. Bien, señor Honor. Ella es mi prometida. Se llama Lale. Ah, ¿en serio? Qué gusto conocerla. Eh, ella es Zule. Hola, mucho gusto. Se ven muy bien juntos. Mis mejores deseos para los dos. Gracias. Muchas gracias. No regresaré a la oficina. Cualquier cosa, me llamas. De acuerdo, señor. Hasta luego. Igualmente. Nos vemos. Vino a presumirme, así que no tengo tiempo que perder. Me encargaré de eso esta noche. Veremos quién ría el último. Yildiz, ¿segura que están juntos? Eso es lo que yo creo, señora. De otra manera, no habrían ido a cenar anoche juntos con los empresarios japoneses. Usted conoce a su nieto, él no habla mucho, pero se veía feliz. Creo que esa es la razón. No sé. Yo vi que su separación iba muy en serio. Lale estaba molesta. Entiendo, señora. Créame, pero Fikret fue a visitar la compañía para ver a Honor y conseguir información. Ya sabremos todo cuando regrese. Espero que regrese con buenas noticias. Ojalá. ¡Ah, Fikret! Con permiso. Bienvenido, Fikret. Muchas gracias. Mamá, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Pudiste hablar con mi nieto? ¿Qué descubriste, Fikret? Dilo ya. La verdad es que no pude hablar con mi hijo. Porque no quise interrumpir a ese par de enamorados porque estaban ahí desayunando juntos. Entonces, Fikret, ¿qué es lo que estuviste haciendo todo este tiempo en la compañía? ¿Por qué tardaste? Pasé un rato al club. Camino a casa. Bravo, Fikret. Y yo aquí, muriéndome de curiosidad. Mientras tú te estabas divirtiendo. Señora. Bienvenido, señor Honor. Buen día, Seher. ¿Mi mamá está en casa? Sí está, señor. También está su abuela en la sala. ¿De verdad? Lale, ¿qué te parece si saludamos primero? Vamos. ¡Oh, Nubia! ¡Lale! Bienvenida. Bienvenido, hijo. Papá. ¿Abuela? Buenos días. Qué bonita sorpresa. Lale, siéntate. Gracias. ¿Y cómo estás? Cuéntame. Bien, todo ha estado muy bien. ¿Usted cómo está? Bien, pero justo ahora estoy mucho mejor. También me alegra mucho verte. Y bien, nieto, se reconciliaron, ¿no es así? Así es, abuela. Todo está mejor ahora. Pero creo que tú deberías abrazarla y darle un beso. ¡Perfecto, perfecto! Sé que dijiste que no lo mencionara, pero lo haré porque quiero agradecértelo. Fue un bonito regalo. Y también la nota que me escribiste, eso me pareció muy significativo. La nota. Lale, ¿tú hiciste eso? Así es, abuela. Lale hizo eso. Es hermoso. Eres muy talentosa. Muy talentosa. Se lo agradezco. Se me ocurre, Honor. ¿Podrías usar la creatividad de Lale para mejorar la compañía? Puede ser de mucha ayuda. ¿Podrías servirte en paisajismo, decoración? Tal vez con el tiempo, en algunos diseños algo importantes. Trabajo con otro proyecto. Eso sería demasiado para mí. No lo sé. No creo que pueda hacerlo. Además, nunca lo he hecho. Sería mucha presión ya con mi hijo. Ah, por supuesto que puedes hacerlo. Lo más importante es tu imaginación. Y con el tiempo puedes desarrollar habilidades. Estoy segura que Honor tiene muchas cosas que aprenderte. Yo y mi difunto esposo siempre hablábamos de negocios, ¿verdad? Siempre usaba mi cerebro. Y parecía funcionar bastante. Estaría de acuerdo. Claro, claro. Mi padre solía pedirle ayuda a mi madre todo el tiempo, cuando compraba tierras para el diseño de algunos edificios y también de los interiores, como la cocina, la sala, prácticamente cualquier cosa. Así es. Confío en Lale. Podemos probar sus ideas. Ella tiene un muy buen gusto. Será muy bueno para ustedes trabajar juntos. Y su madre podría ayudarle también. Estoy segura de que harían un gran trabajo juntas. Es probable, abuela. Ojalá. Está bien. Que así sea. Nosotros nos tenemos que ir ahora. Tenemos una cita en el hospital. Y venimos a recoger unos documentos a la casa. Es solo una cita de revisión, ¿cierto? Ajá. Revisión. Ah, qué gusto, qué gusto. Por favor, Lale, visítanos de nuevo. Sí, me encantará. Ah, tienes que regresar muy pronto, hija, para terminar con el tema de la boda. Así será, abuela. Nos vemos. Hasta luego. Con permiso. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Regresa pronto, Lale. Tranquila, tranquila. Hasta ahora está bien. Y se hará la boda. Claro que sí, así será, señora, sí. Pero, ¿le parece muy buena idea que trabaje en la compañía? Te recordaré una cosa. Cuando te casaste, estabas en la compañía todo el tiempo. Voy a buscar los resultados, cariño. ¿Cómo es que llegó ese arreglo a su casa? Tal vez... me pregunto qué es lo que decía esa nota. Ah, estoy segura que mi madre fue quien la hizo. ¿Qué día se lo habrá enviado? Fue por eso que él actuó tan extraño. Ay, fue por eso que me trató tan bien cuando pasó por mí. Él piensa que le pedí disculpas. Ya no quiero volver a discutir por alguna tontería, ¿está bien? Está bien, también quiero eso. Pero, ¿cómo será posible? No lo sé. Pienso que sí lo sabes. Yo lo sé. Así es. Porque yo no estaba equivocado. Y no querías aceptar que tenía razón. ¿Qué dices? ¿Que yo estaba equivocada? Bien, dime qué fue lo que hice mal. Lale, ¿quieres que te repita en lo que te equivocaste o estás jugando? Así es, lo haré. ¿Esto es una broma? Estoy hablando de lo que sucedió ayer, Lale. Honor, ¿de qué hablas? Si tú te equivocaste. ¿En serio? Oye, Lale, ¿qué tratas de hacer? Porque parece que estás de mal humor y no entiendo qué pasa. Aunque si tu objetivo era que me enfadara. Te voy a decir que te has superado, lo hiciste de nuevo. Bravo, estoy molesto. Tratas de decirme que soy inestable, explícamelo ya. No estoy tratando, Lale, lo digo. Eres inestable, ¿de acuerdo? Eres la persona más inestable que he conocido en mi vida. Ah, fue por eso que me llamo inestable. Ay, no, mamá, por favor, no puedo creerlo. ¿Lale? ¿Hay algún problema? No. Trabajar contigo parece ser una idea interesante. ¿Qué opinas? Honor, no sé qué responder. Pienso que no podría. ¿Puedo ser honesto contigo? Quiero decirte algo. Sí, lo que quieras. Tú me hiciste de esta manera. Así que todo es posible. ¿Y de qué manera, eh? Ay, Lale. De acuerdo, supongo que me lo merezco. Si yo no te hubiera puesto en tu lugar, las cosas jamás habrían sido de esta manera. ¿Qué fue lo que hice? Dime. ¿Qué fue lo que me hiciste? Tú no me hiciste nada, no serías capaz. Tú solo defendiste tu manera de pensar, así que no existe una mala intención. Ay, creo que exageras. Por favor, Honor. Siempre es buena mi intención. Sí, por supuesto. Y en las últimas cuatro horas fue más notorio. Deseo que estemos así en la compañía. Pero tú no podrías trabajar conmigo. Tú sabes que no es verdad. Después de todo, pasas mucho tiempo en la compañía. Me preparaste el desayuno esta mañana. Y fue increíble. Sí, nos peleamos, pero ahora estamos bien. Por supuesto que no siempre podremos hablar, pero a mí me suena bien esa situación en general. Desearía que trabajaras conmigo en la compañía. Genial idea. Siempre, siempre, siempre he aprendido rápido cualquier cosa. Y mi concentración siempre fue excelente. Muy bien. Te enseñaré todo lo necesario, pero empezarás desde abajo. Así que tendrás que mejorar para que puedas ascender. Comenzarás como mi asistente. Te enseñaré lo necesario. ¿Está bien? Te gustaría. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días, Lale. Ah, le traigo estos papeles que necesita firmar. De acuerdo. Está bien, ahora los firmo. El café estará aquí enseguida. Ordené café para ambos. ¿En verdad? Ajá. Trabajas duro. Necesitas descansar. Así que, ¿por qué no te tomas un momento conmigo? Creo que usted es el mejor jefe de todos. Y usted es la mejor asistente que he tenido hasta ahora. Eso me hace feliz. Gracias. Aprendo muy rápido, aunque me falta mucho por delante. ¿Qué tengo que firmar? Señora Gui. Tú eres ese tipo de jefe y me gusta. Lale, eso suena muy bien. Seré tu jefe. Está bien, continuemos con esto y veamos qué pasa. Está bien. Está bien. Entonces, te diré algo. Me duele un poco el hombro por el aire acondicionado. No sabes lo mucho que me duele, Lale. Es insoportable. ¿En verdad? Así es. Eso no suena bien. A mí se me ocurre que tú podrías darme un masaje. Bien. No sé qué decirte, pero tus manos parece que son mágicas. Gracias. Pronto estarás relajado, Honor, ¿bien? Lo estás logrando. Te lo agradezco. Es un placer. Es que, cariño, mira, toca mi hombro. Me duele. Ay, mira, ¿sí lo escuchaste? Mira. Está bien. Escucha, escucha. Se me ocurre que un masaje tuyo podría ayudarme. De hecho, hace poco estaba leyendo sobre eso y descubrí una increíble manera de dar masaje. Masaje simple. Así es como le llaman. Se trata de golpear fuerte la zona afectada hasta que ya no duela. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pregunta es esa? Parece que estás trabajando y, en realidad, te la pasas coqueteando, ¿ah? Ya entendí. Lale, es una broma, ¿verdad? Claro que no bromeo. Ahora sé que solo haces eso, hablándole así a todas, mientras estás en el trabajo. ¿Y tú piensas que yo no lo entiendo? Lale, dime, ¿por qué haría eso? Solo lo dije porque en el ejemplo tú eres mi asistente. Puse algunos escenarios, ¿entiendes? Claro que entiendo. Tu nombre es Onur Sarihan, nada te preocupa. ¿Cómo caminas por los pasillos? ¿Cómo tratas a esas mujeres? ¿Cómo saludas a diario? Por supuesto que te entiendo, no me subestimes. Comprendo por qué estoy embarazada. ¿Tú piensas que ahora soy más tonta? Trabajaré para ti, ya lo verás. Voy a seguirte cada día para siempre. Está bien, Lale. Debes pensar que soy estúpida. No, Lale. No. Dame la mano. Te quiero felicitar. Te he puesto a prueba y no fallaste. Superaste la prueba. Felicidades. Creo que no podría estar todo el día y no tendría la fuerza para lidiar con los asuntos de la compañía. Además, confío mucho en tío Onur, así estamos bien. ¿Y qué dices si te visito unas horas y luego me voy a casa? Así que todo esto había sido una broma. Vaya, ya estaba empezando a asustarme. Sí, bien. ¿Qué dices si nos apresuramos para ir al hospital? Está bien, andando. Y olvidé algunas cosas que necesito. Y, bueno, quisiera llevármelas. Ah, así que todas tus cosas están en esta casa, pero tú no estás aquí, Lale. No es sencillo. Escucha, esta preciosa cuna la extraño. ¿Eso es todo lo que extrañas? Está bien, eso no es todo. Extraño aquella noche que dormimos juntos en el hotel. Eso fue lindo. Extraño despertar a tu lado. Pues, entonces, pasemos otra noche juntos. ¿De acuerdo? Onur. Creo que ya tenemos que irnos. Oh, no me va a pesar. Le dije que no lo hiciera. Bien hecho, Lale tonta. Ya es hora. Vámonos porque se está haciendo tarde. Anda. Buen día, ¿cómo está? Bien, gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Tenemos una cita a las tres de la tarde. Pinar Aydin. Permítame, señor. Vaya, así que sabes todo su nombre, ¿eh? ¿Qué pasa, Lale? ¿Acaso estás celosa? Después de todo lo que hiciste, ya lo veremos. No debí aceptar que esa doctora me atendiera. Fue un error. Sí, está bien. Hablé con la doctora Pinar y ya tuvo una emergencia y salió, señor. Ah. Lo entiendo. Está bien, podemos esperar un momento. ¿Por qué? Tengo algo que hacer en poco tiempo y no puedo quedarme. Lo siento, no puedo esperar. Una disculpa. Sí, lo entiendo. La podría atender algún otro doctor. ¿Otro doctor? ¿Otro doctor? Creo que no es necesario. Onur, Onur. Podemos pasar con otro doctor y así puedo atender mis pendientes. Por favor, vayan a su consultorio. Le mandaré un doctor suplente en un momento. No tenemos otra opción. Bueno, vamos. Gracias por entenderlo. ¿Qué sucede, Lale? No pasa nada. Cuando te enteraste que la doctora no estaba disponible, parecía que te estabas burlando de mí. ¿De qué hablas? Esto no tiene nada que ver contigo. Solo a ti pareció molestarte y no entiendo por qué. Ríete. Ríete. Sí, ríete. No es cierto. Lale, ¿por qué no te calmas un poco? Será la segunda vez que me asustas el día de hoy. Solo es que la doctora lleva tu control. Yo creo que sería traicionarla. La cita será con otro doctor. ¿Está bien? Por favor. Lale, mira, por favor, no me quiero molestar. Está bien, no hay que arruinarlo. Solo pienso que cada doctor es diferente, nada más. También yo. Por favor, ya no seas tan infantil y celosa. ¿De qué estás hablando? Ya somos unos adultos. ¿Qué edad crees que tengo, eh? Claro, claro. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos. Gracias, doctor. La doctora Pinar tuvo una emergencia y tuvo que irse. Así que yo voy a atenderlos. No hay ningún problema. La doctora me pidió mis resultados anteriores. Vienen aquí, doctor. Aquí tiene. ¿Qué te pasa? Claro, permítame. No es suficiente. Lale, deja de coquetearle. Ya basta. Señorita, pase para allá, por favor. Enseguida. Ya no exageres. Basta. La carpeta contiene todos los resultados de estudios anteriores y la información de la paciente. Honor, ¿estás bien? Sí. Honor, no me dejas respirar. El doctor me examinará por qué no regresas a tu lugar. No me había dado cuenta. Yo solo vine a abrazarte. Solo quería recordarte que estoy enamorado de ti, cariño. Soy romántico. ¿Tú piensas que debemos esperar a la doctora? Tal vez podemos regresar mañana para que ella nos atienda y vea a nuestro bebé. No. Suficiente. Dije que no. Ya no quiero tener que esperar hasta mañana. Quiero verlo ya. Ya lo quiero ver. Esta es la tercera vez que me asustas. Estoy estresada. Sabes que tanto estrés no es bueno para nuestro hijo, cariño. Está bien. Muy bien, podemos empezar. De este lado, por favor. De acuerdo. Te ayudo, cariño. Te ayudo. Claro. Qué gentil eres. No es nada. No es nada. Míralo, Nur. Qué linda nariz tiene. Su boca, sus ojos, todo se ve muy hermoso. Sabes, esto me parece muy interesante. Él es todavía muy pequeño, pero puede respirar. Emir puede respirar. También ya tiene un pequeño corazón. Es extraño. Ser madre debe ser algo inexplicable. Lo tienes dentro por nueve meses. Después de eso nace. Es impresionante. Y también su forma de comer, creo que es sorprendente. Eso es algo que yo respeto. Pienso que eres valiente, naturalmente, simplemente por dar vida a un pequeño ser al que vas a cuidar toda tu vida. Sabes que la madre de Emir es lo más importante para mí. Ahora no quiero verlo, solo quiero cargarlo y percibir su aroma. Quiero eso y nada más. Ojalá que el tiempo pase rápido. Ya no puedo esperar. Te entiendo. Pero déjame decirte una cosa. La maternidad empieza hoy. Ya puedo sentirlo. Cuando mi madre estaba enfadada conmigo, no podía entender sus razones. Pero de pronto ya lo entiendo. Y mi bebé tiene que saber por qué me empiezo a preocupar sin ninguna razón. Recuerdo aquella noche en la que tuvimos que ir de inmediato al doctor. Lo recuerdo. ¿Cómo iba a olvidarlo? Pero no quiero que te preocupes más. Yo estaré aquí para que tú estés más tranquila. Para resolver cualquier problema siempre estaré contigo. Siempre piensa en eso. ¿Está bien? Te lo agradezco. Claro que ya tengo a mi familia, pero tú me entiendes. Por supuesto que sí. Cuando tú tengas un problema, yo siempre estaré ahí para ti, lo juro. Y nunca lo tienes que dudar. Ni un momento, ¿está bien? ¿De acuerdo, cariño? Gracias. Claro. Todo el amor termina en cuanto llega el pastel a nuestra mesa. No puedes esperar. Llegó en un buen momento. Mi mano tiembla. Te diré algo, amor. Un pastel no puede afectar el romanticismo. No seas tan exagerado. Claro que sí, tienes razón. Pero cuando dices, cariño, no puedo pensar en otra cosa. Es como si de alguna manera me controlaras. Entonces no lo puedo arruinar. Así que no trates de hacerme sentir mal. Está bien, lo siento. Mejor sigue comiendo. Ya lo extrañaba. Le extrañaba mucho esa manía tuya. Déjame limpiarte un poco. Parece que no tienes control. No, de nuevo. Te diré una cosa. Ni siquiera he tocado un pastel desde hace mucho tiempo, Honor. Sí. Entonces, ¿tú no has tocado un pastel? Así es. ¿En serio? Te lo juro. Hace tiempo que no me comía uno. Entonces, es un hecho. Ahora lo puedo confirmar. Es claro que me extrañabas. Honor, ya. ¿Está bien? No lo arruines, por favor. Oye. Nunca he hecho eso que estás diciendo. Déjame arruinar el momento al menos una vez. Creo que está bien. Solo una. Una. Porque se hace el gracioso. No lo entiendo. Solo buscas una oportunidad para arruinarlo. Está bien. Tú ganas. Pero quiero decirte una cosa que también arruinará el momento. Yo también te extrañaba. Bien. Solo lo pregunto porque soy curiosa. Curiosidad. ¿Qué hacías sin mí? Creo... Ya, dímelo. Está bien, lo haré. Te lo contaré. De hecho, yo no hacía mucho. Y no te puedo mentir porque nada tenía mayor sentido. Yo no tenía paz y eso era complicado. En las mañanas, lo puedes imaginar, no me quería levantar. Yo ni siquiera quería ir a la oficina. Y cuando iba, era porque tenía una reunión importante. Y me iba dos minutos después de que terminaba. No me quedaba, no me quedaba para nada. Me llegaban muchos correos y no podía comprenderlos. Simplemente no podía concentrarme. Tampoco tenía apetito. Eran pocas las veces que comía. Era ridículo. Lo siento, Honor. Sí. Lale, te dije todo esto solo porque creo que es lo que te gusta escuchar. Y yo solo quiero verte siempre contenta. Gracias, agradezco tus lindas intenciones. Está bien, te dije que te extrañaba porque es lo correcto. Pero ya no discutamos, ya se acabó. A partir de ahora estaremos juntos.